Bueno, este formato va a ser un poco diferente, así que esta es la recopilación de la crítica recomendada. Bueno, en esta ocasión he estado viendo el programa Queer Eye. Me ha sorprendido muchísimo porque lo vi con una intención totalmente diferente de la que he salido viéndolo. Bueno, en vez de coger apuntes lo que hice fue grabar. Primera impresión de Queer Eye, pues me ha gustado. Es un programa moderno, vamos, hay cientos de esos, ¿no? Pero no con ese enfoque, evidentemente. A mí es que la diversidad siempre me gusta, yo qué voy a decir. La verdad es que son muy bonicos. No sé esta serie qué, porque creo que se queda mucho en la superficie. Creo que, por ejemplo, dicen, no hace falta llevar ropa tan chillona para demostrar tu personalidad, tal, o no hace falta que te quedes en los 17 por ser un DJ o tal. Y es como, y el del pelo largo, madre mía, aún no me he aprendido los nombres, pero el del pelo largo y el bigote lleva unas pintas. Es como, o sea, vosotros sí podéis vestir así, pero ellos no. Que en realidad encima lo que me jode es que después la verdad es que les queda muy bien todo lo que le ponen. Es que es verdad, en plan, las casas muy guay, la ropa muy guay, lo que le hacen el pelo, la barba, lo que sea, muy guay. La verdad es que tienen un ojo bueno, en plan, es que se lo tengo que reconocer. Pero me parece como que ellos arreglan la cosa, más en plan mainstream. Es que no sé cómo hacerlo, porque dentro de mí siento que hay una crítica. Pero los veo tan bonicos a todos. Lo hacen bien cuando el DJ tenía la habitación y se ha hecho un desastre, una leonera y tal. Y, hijo, necesito una mujer. Saltaron los cinco en plan, no, 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 mal, oh. Y es como... ¿Le está pasando la beca esa? ¿Qué se puede ser más bonito todo? Aquí me tenéis una tea llorando porque le han pasado una beca de pastor a un pastor. ¡Madre mía! La iglesia te debe una disculpa, él representándola, cuando a él le debe otra disculpa. Está la iglesia llenísima. Tienes a dos tíos pasándoselo de puta madre pelando maíz. Es que el de la cocina es tan bonico también. Y el del padre de la novia... Pues era súper bonito. Y encima el padre, la forma de reírse es estar así. Que tecito me recuerda a mi padre y mi padre también se ha quejado muchas veces por su sonrisa y a mí me parece una de las sonrisas más bonitas del mundo. Así que sí, he llorado. Lo que le he hecho con las rastas, pero... ¿What the fuck es artista? ¿Qué? ¿Los flipon 100.000 colores? Pero que llevaba rastas. Pero que llevaba rastas. Llorando está a todo el mundo. Tengo nada. ¿Acaban de asesinar al puto cangrejo? ¿A todos? A ver, yo no soy nadie para juzgar. Pero si son referentes, no sé. La activista era esta, la verdad es que... Pobretica. Qué lástima. Está muy agobiada. Me han dicho que me quedo un poco nerviosa, no potis. Estoy más ansiosa que nerviosa. La primera pastora abiertamente trans de la Iglesia Luterana. Lo que significa que yo era una de las pasajeras. Tenemos que descubrir lo que trae a este lugar donde te sentiste. Y yo creo que me ha evitado... Lo que podría ser. Lo que podría ser. Me cago en la leche. Claro que sí, tío. ¿Quieres tener fe? No. 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 Le da tiempo para prepararse, para quedar con... con Ruth. Lo invades o... No. 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 Ahí está la presión de los adolescentes de... tengo que hacer esto y tengo la película de una historia... una historia casi divertida. Ahí tienes la ansiedad de los jóvenes, ¿sabes? Están... Dices que cae el mundo... El peso del mundo recae sobre sus hombros. Y claro, la chica dice que... Si fallo, me habré cargado el movimiento en contra del cambio climático. Pero es que si acierto, estaré más cerca, estaré tal y es como... Si tú no estás bien, no puedes arreglar el mundo. No sé, es que... de adolescente me sentía identificada con esta chica. Bueno, y hasta hace cuatro días también. Y es muy bonita cuando hace... Es como... Me la como. Me encanta... Que no era tan difícil. Pero me encanta que hayan considerado... Bueno, hayan tenido en cuenta... Que sean productos ecosostenibles. De segunda mano. Que se hayan podido reutilizar. Nada tóxico, teniendo en cuenta los envases de plástico. Joder, bien, ¿no? Bien. Madre mía, bien, bien. De hecho, lo he tenido en cuenta en todos los capítulos. En plan... Y bueno, en este... Pues ojalá y lo aplicaran en todos, ¿no? Puedes haber asesinado... A los cangrejos en una olla hirviendo. Se ha ido un vueltito... Para hacer una comida vegana. Tenía que llegar... La jovencilla. Activista. Jajaja. So I'm in this. Monster. Brush them off. Pues tiene buena pinta. Mmm... Todas mujeres. Me gusta que todas las profesionales que saquen... Sean mujeres. Van a preparar la casa... Para una mejor movilidad. Cuando el marido no pueda moverse... Como se mueve aún. De verdad van a desincrustar... El chip de madre tradicional que lo hace todo. Wait for it. Close your eyes and just relax. Okay. Yeah. Más silver queens... In the world. You're so pretty. You're so pretty. You're so pretty. Es. Me do una rabia cuando una mujer no se siente guapa. Me encanta. Lo bien que hacen sentir a la gente en plan... A todos en plan... You look so hot. Qué bonito... Qué bonito. Guapas todas. como los tuyos no has tenido ni que preguntárselo le están todo llorando menos el de cultura que lo está explicando cuando a la niña está activista le hicieron todo que era reciclado de segunda mano y sin embargo en el del dj es como no tienen por qué ser de segunda mano todo no sé qué sabes en plan cómprate cosas nuevas y bonitas es como es que no habéis aprendido nada tampoco sé en el orden en el que lo grabarían sabes pero creo que son súper tiernos con las personas creo que no juzgan no imponen cosas siempre preguntan es que me parecen muy bonitos con las personas y con ellos mismos y dan como mucho amor y son muy tiernos pero sé que hay algo que me falla en el programa se queda en la superficie claro es que no hay no hay crítica social el consumismo sobre todo cuando son gente tan moderna a mí el máximo miedo que me da es el consumismo porque si apoyas esta economía capitalista voraz no estás haciendo nada me da igual cual sea tu movimiento si apoyas eso además en en un programa de alto alcance si tú apoyas ese sistema no vamos a ninguna parte que está claro que está bien que cada uno tenga su ámbito de acción y que tal que no digo que todos tengan que se sabe si luchas por los derechos LGTB tienes también que hacer esto y si luchas por el racismo tienes también que hacer esto no pero no puedo decir que valen todas las vidas de las mujeres menos las de Bangladesh que esas nos cosen la ropa esas no valen y eso lo fomenta el puto capitalismo en el que estamos metidos casi todo el mundo entero si tú no estás yendo en contra de ese sistema no estás arreglando nada no sé qué hacer la verdad es que me sorprende que la peña como si en plan si está despasada que no cuida su casa incluso siendo su casa yo estando de alquiler y sabiendo que me puedo mudar al año siguiente o que lo que sea mi casa la súper de coro y la súper lleno de mis movidas y cosas que necesite la gente que se vaya a quedar porque voy a invitar es tu refugio y es un privilegio cuídalo por supuesto me he puesto el capítulo a la bollera allanamiento de morada esta tía no puede ser más bonita qué capitulazo el mejor capítulo así de claro el capítulo de discapacitado pero capacitado es que hasta tienen el detalle de que les abre la cría pequeña y le dice Jonathan si cinco hombres están llamando a tu puerta no les abrás no les dejes entrar es que lo hacen muy bien es que lo hacen muy bien o sea es una tía que se ha buscado la vida desde los 16 hasta los 23 que tiene ahora es negra y no se siente como una mujer negra y fuerte qué bonito que es él el de cultura madre mía me tengo que aprender los nombres qué bonito joder hostia ha hecho tan que se salen ahora Jonathan creo que es el que habla sí que me hace mucha gracia acaba de decir que es una una mujer joven negra que ha sido rechazada por su familia adoptiva que es lesbiana en un estado súper republicano que es la reina de pasar a obesidades y que él nunca sabrá lo que es pasar eso ha hecho eso es ser muy humilde porque es un tío al que le habrán hecho mucho bullying y que diga eso eso es eso es muy potente es que sí mariconsejo keep it dirty keep it dirty keep it dirty keep it dirty keep it keep it keep it dirty estoy en el capítulo donde Jonathan va a su instituto madre mía es súper emocionante la verdad yo no puedo decirle nada a esta gente mira puto capitulazo que capitulazo que tío más puto bonito dios llevo los últimos dos capítulos llorando y este tiene pinta de que también voy a llorar que no 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 es que Jonathan le toca el brazo un poquito más allá del codo y le dice perdona te he tocado el bíceps no sé qué tal es como madre mía madre mía es que muy bien muy bien muy bien madre mía si parece un homenaje de Go al tío y por todos los profesores como mi mamá que ayudan todos los días a adolescentes no 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 y voy a buscar, es que no entiendo cómo se puede ser tan racista con los mexicanos y a la vez el concepto que tengo yo de ellos es que son los reyes de América Latina, es como son norteamericanos, son los únicos norteamericanos latinos que hay. Tengo un concepto de ellos como muy fancy, muy blanco, pero claro, a la vez hay un montón de racismo contra ellos. Averiguaré de qué va esta vaina. Está hablando la chica de que, claro, cuando entran en las tiendas que siempre la miran sospechosamente, que la infravaloran por sus trabajos en la comunidad artística y todo, que un señor le dio con la escoba al salir de la tienda en plan vete a tu país. Y ella dice, es que ni siquiera saben que soy de aquí, se piensan directamente que soy de fuera. Y he escuchado a muchísima gente racializada quejarse de eso. ¿Cómo lo llamó el otro día esta chica? Ah, no me acuerdo. Era como esa clase de racismo que te están preguntando todo el rato de dónde eres, como si no pudiera ser de aquí, que, claro, yo al no ser una persona que tiene ese tipo de problemas, no sé qué es lo más jodido. Pero aparte de eso, también está el hecho de que, vamos, a mí me da igual de dónde seas. En plan, esta tía es estadounidense con raíces mexicanas. Y si fuera mexicana, ¿qué pasa? ¿Que no podría estar allí? ¿O que no tiene derecho? ¿Sabes? En plan, que ya no es solo el... Que son las dos cosas, no sé cuál es la más chunga, pero son dos cosas. Una es que asumen que no eres del país donde estás viviendo, seas o no de ahí. Y dos, y aunque no seas de ahí, ¿qué? ¿Qué? ¿Y de dónde eres? Pues de Ghana. ¿Y ahora qué? Estoy en el capítulo de Historia de dos culturas y al principio me estaba dando rabia. Como hacer honor a la herencia de tu cultura, una asociación cultural súper chachi y tal. El caso es que quiere hacer honor a su herencia mexicana, ¿no? Pero ella y todo su grupo y marido se dedican a los coches estos que hacen así como... Pues a mí como ecologista me jode, porque además los indígenas de allí están jodidos por los oleoductos, por la deforestación y por todas las movidas horribles que están pasando allí para conseguir materiales que se necesitan en ese tipo de actividades como la de los coches esos que se mueven para todos lados. Entonces, claro, a mí me chirría porque es como... Para hacer honor, a lo mejor deberías, no sé, irte un poco más a algo más natural y menos contaminante, sobre todo menos contaminante. Pero, como siempre, me cierran la boca porque acaba de salir la pobrecita diciendo que no se siente lo suficiente mexicana, que siente que no respeta suficiente la cultura porque bastante que no sabe español, encima no sabe hacer platos típicos mexicanos. Pues ahí está el de la cocina diciéndole que ella es suficiente todo mexicana y lo que ella sea, que no debe presionarse más a ella misma, que lo está intentando, que es que lo está intentando. Y es como... Así que tengo que aprender, tanto para mí como para los demás, que efectivamente no hay que presionarse tanto y que se esté intentando. ¿Y qué le voy a decir yo a esta mujer? ¿Qué le voy a decir? Claro que sí, tío, teniendo en cuenta esos detalles. Buenos días, gente. Me duele la espalda. Llevo un montón de tiempo con insomnio y... Y bueno, mi cuerpo tiene la espalda mala, así que siempre me duele. Un día hablaremos de esta mierda. ¡Pero aquí estamos! Y sí, tengo la habitación hecha un poco, un desastre. Porque... Gente... Que tomo apuntes viendo series. Un poquito humanidad. Hay veces que no hago la cama. Mira, esto sí que no. Me he saltado el capítulo del soldado porque es de noche y no tengo ganas. No tengo ganas. Y me he puesto del granjero. Le dice que el negocio de las vacas, lecheras, no funciona y dicen ellos... Ah, claro, porque ahora están en auge la soja y la bebida de almendras y tal. Claro, no son las mega empresas esas que tienen a vacas en un metro y medio cuadrado entre rejas sacándole la leche. No, este que tendrá 10 vacas, 20 vacas y... Venga, venga ya, la culpa es de la soja, toma. Y después está el tema de veteranos de guerra. Porque, claro, a ver... No al servicio militar. No a los militares, a la armada. No a la guerra. No a las armas. Cómprate un arco y disparale a globos. Pero allí en Estados Unidos... La cosa es diferente. Porque te lo meten en la cabeza... Patriotismo, patriotismo, patriotismo. Vas a valer un montón. Si te metes en el ejército, vas a aprender disciplina y vas a tener compañeros y una familia para toda la vida. Y te van a pagar cuando a lo mejor tú te estás muriendo de hambre o estás por ahí callejeando. Que tiene culpa, que tiene responsabilidad. Hay que entender el contexto. Pero no se puede perdonar, exonerar... Creo que es exonerar a una persona de toda su responsabilidad cuando además está haciendo algo tan tremendamente malo. Se ha metido al ejército para matar a la gente. De hecho fue cuando lo mandaron a Afganistán. ¿Y qué ibas a hacer en Afganistán? ¿Qué ibas a hacer en Afganistán? A mí con esto no me pillan. En plan, lo que es el personaje podrá ser muy bonito. El personaje, vamos. Esa persona más los Fab Five. El capítulo podrá ser muy bonito. Pero a mí con el ejército no me la puedes colar. Lo siento. Me parece muy bonito que vaya a darse a conocer y ver lo bonita que es. Pero me da una puta rabia que siempre sea la gente ofendida la que tiene que esforzarse más aún, a pesar de que le han ofendido a ella, a demostrar que es buena. ¿Pero what the fuck? ¿Es como cuando los atentados terroristas que empezó la islamofobia y a muerte y tuvieron que salir los musulmanes a decir no es mi nombre? ¿Pero tú qué tienes que decir? Tú no tienes que defenderte de nada. ¿Es que tú has hecho algo? Pues claro que no. Es que cada vez que asesinan a una mujer o a quien coño sea, hombres blancos, salen los demás hombres blancos a decir no es mi nombre, comeos una mierda, ¿sabes lo que te digo? Pues no estaba grabando. No sé qué decir. Sentimientos encontrados, guerra interna. Me dicen cazadora y yo digo mal. Me dicen, esta tía cultiva sus propias frutas, verduras y se come los animales que caza, la carne que come es la que caza. Y digo, bien. Pero, ropa y camuflaje, armas, matar animales, animales disecados en casa. Esta mujer tiene gallinas en un gallinero de puta madre y caza con arco. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, tío? Es que esta gente, ¿cómo lo hace, tío? Vengo aquí a criticarles todo y me revientan. Me hacen toma en toda la boca. Chacho. Qué rabia. Qué rabia. Pegar está mal. Pero pegar también puede ser de chicas. Es que los amo. Tú como te quieres ver, y le dice la mujer, quiero ser un poco más femenina. Y le dice, tan creo que... Y mi pregunta es, ¿qué es eso? Mariconsejo, coger a la pesta. Buen chico. ¿Eh, Jun? La peste. La peste hay que congelarla. ¿Sabes? A dormir, ¿eh? Claro, tú estás hablando de tu feminidad y de no poder abrazarla y tal. Y claro, llegan cinco hombres a tu vida y te están explicando cosas de estas cosas y te están empoderando de esto y, claro, esto puede parecer genial, para mí es genial, pero no lo es. Esto te lo tienen que explicar a otras mujeres. Joder, sí. Es que, ¿qué les digo? Es que creo que es la cosa que más respeto en estas grabaciones. ¿Qué les digo? ¿Nada? ¿Nada? No, esto no es un análisis en profundidad. No, no sé manejar aún ni la luz ni los colores en el programa de edición. No, aún no sé calibrar la luz en la cámara. No, aún no sé usar las herramientas de color del programa de edición. No, no somos amigas, nos comemos el coño y a ella, por favor, entiéndelo. No somos amigas, nos comemos el coño y a ella, por favor, acéptalo.